Bueno, ¿cómo están gente del canal de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal y estamos en el Road to WrestleMania de Chris Jericho, ¿ok? En el capítulo anterior, pues, no avanzamos mucho en la historia porque la verdad es que no había mucho que avanzar. Putos carros de mierda que están avanzando por acá. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta hoy el día para nosotros, a ver qué nos pinta. Y nada, vamos a ver cómo nos va en este nuevo programa de Road. Sí, que me costó un huevo, no sé por qué ganarle, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué? Ya quedarnos en el mid-card no es buena idea, la verdad, pero no está mal tampoco. Así que, bueno, pero qué mierda, están pasando aquí carros, camiones de basura, vaya puta mierda, güey. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va, carajo. Acá hay dos divas, creo que es Beth Phanix y Maryse. Bueno, ya, 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 vamos por el combate porque si no, me va a dar medianoche aquí. Pero no, es un combate, me imagino que contra Kofi Kingston porque, bueno, vamos a ver. Exacto, pero no creo que sea por el título, así que estamos jodidos. Bueno, este combate, pues, voy a hacer varios combates en este episodio. Ustedes van a ver como un poquito de los mejores momentos que se vean en el combate para no hacer tan largo el video. Porque esa no es la idea, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos a Kofi Kingston, el flamante campeón estadounidense. Y nada. ¡Pum, pum! Bueno, obviamente, por cuestiones de obviedad, no puedo poner la canción así como que muy intensamente. Porque si no, el copyright de YouTube, pues, jode como siempre. Pero, pues, ahí se oye. Y es muy relajante, es muy jamaiquina. Está bastante guay, pero bueno. Vamos a pasar la entrada de este cabrón, vamos a poner la de J2J. Y nada, pues, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Por cierto, eh... Jericho. Por cierto, le hice una configuración al emulador que estoy utilizando en este momento para emular este juego, valga la redundancia. Y ahora le puse los colores como más naturales. No sé si se notará, pero yo sí lo noto, la verdad. Y bueno, se ve bastante chulo. Pero bueno, voy a poner un pedacito de combate. Y voy a cortar porque no quiero hacer el video tan largo y no quiero tener tanto contenido. Y ya la empiezo a cagar. Es que no he comenzado el combate y ya empezamos. ¡Ay! ¡Here we go to... ¡Nah! Es que comenzamos, gente. O sea, no he comenzado el puto video ya cuando me estaban empezando a violar, no les digo. Es que el problema de estos luchadores es que es bastante jodido hacerles una llave. Porque todo lo invierten. O sea, yo no sé, pero el juego les da inversiones infinitas y les regala remates. Pero bueno. Es más o menos lo mismo con el 2K19, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Y ya... ¿Aquí lo que qué? Bueno, iba a decir que aquí lo que se necesita o es meritorio es hacerle una... Darle un golpe y después... ¡Uy! Le dimos al árbitro, le dimos al árbitro. Senémonos al árbitro también, güey. Bueno, como les estaba comentando. Hay que darle primero un golpe y después... ¡No! ¡No! Hay que primero darle un golpe y después... Agarrarlo así, en llave. Pero es que no me deja. Es un cabronazo los chinos, este cabronazo. ¿What the fuck? ¿Quién está sentado ahí? ¿What? ¡Ah, cabrón! ¿Y no puedo pegarle? ¿No puedo? No, no puedo. Mierda. ¡Me hallamos! ¡Le di al árbitro! ¡Le di al árbitro! Fue por error, se los prometo. Pero bueno. Primera violada al árbitro en el video de hoy. Bueno, gente. Después de tanto tiempo tengo el movimiento personal. Y... ¡Ay, mierda, 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 mierda! ¡Vuelvelo! ¡Vuelvelo! Me cago en la hostia, pero que lo vuelvas. Bueno, como les estaba comentando. Después de bastante rato de estar acá dándole y no consejos a nuestro flamante campeón. Me invierte el movimiento personal. ¡Hijo de puta! Obviamente, por obvias razones, tengo que estar moviendo el joystick, que no tengo. Pero bueno. Vamos a ver si se rinde. Si no se rinde, pues... ¡Sí se rinde! ¡Bien! ¡Se rindió de puta madre, güey! Y nos quedamos con el remate. ¡Perfecto! Bueno, como les estaba comentando, pues le di una gran paliza a Kofi Kingston. Eso me gusta bastante, porque pues así, pues me ahorraba lo de... Lento, pero seguro. Parece que la suerte de Chris Jericho está cambiando. Pero piénsalo. Si Jericho no hubiese sido tan arrogante, podría haberse llevado esta noche el United States Championship. Seguro que Jericho lo tiene bien presente, King. Pero lo mires como lo mires. Una victoria contra el United States Champion es un triunfo importante. No está mal, pero tampoco es que es la hostia. Pero bueno, no está mal, la verdad. Vamos a pasar al otro combate, carajo. Mira, si vieron un paso en falso fue que... Pues pensé que se venía una cinemática o algo ahí medio extraño. Pero no, era nada más la presencia de este cabrón. Bueno, vamos a leer el mensaje que nos manda nuestro gran jefecito. Y son puntos de entrenamiento que lo voy a utilizar. Así que nos vemos dentro de muy poquito. Bueno, me sorprendieron con el combate, papá. Una lucha en parejas. Big Show Jericho o Jericho contra Triple H y Kofi Kingston. Campeón de los Estados Unidos y campeón de la WWE. Bueno, vamos a ver cómo nos va en este combate que yo espero ganar. Y nada, aquí tenemos un rival bastante jodido como lo es Triple H. Que definitivamente nos va a pegar una violada de las grandes. Pero bueno. Bueno, estoy invirtiendo. No sé si la puta máquina quiere funcionar bien. Pues me los inviertes. Si no, no. Pero bueno. Vamos a ver cómo nos va. La cuestión aquí es ganar, ganar y ganar. Así que no sé cómo me va a ir. Pero yo espero que me vaya bien. Ese es el problema, man. Que no invierto. Bueno, vamos a hacerle un suplex. Que le cuesta mucho levantar a Triple H. No entiendo por qué chorizos le cuesta tanto. Pero bueno. Que le hacemos una llave acá. ¿Qué? No me diga que ya tiene movimiento. Me cago en su... Puta madre. Yo le daría... Bueno, sí. Voy a darle el pase mejor. Pero venga, perra. No se vaya. La necesito. Ay. Cómo me cae mal que empiecen a invertir a lo estúpido, eh. Dicho y hecho. Ay. Me hizo el movimiento personal. No me jodan la existencia. Y ahora me tengo que salir de esta mierda, güey. No sé cómo, pero invertí. Y me invirtió. Joder. Pero es que... De verdad. Aquí las inversiones para los contrincantes son... Empenetas. Pero invierte, cabrón. Patada que resuelve los problemas en el paraíso. Y me va a hacer el pin. Me salva el Big Show. Y bueno. Está bastante complicado el... 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 Temptation. De la... Quadration. Y me... Volvió a Invertation. ¡Ah! Ya voy a darle el pase al Big Show. Para no quedar tan mal. Así que... Nada. Voy a hacer un pequeño corte. Y ya nos vemos. Bueno, gente. Y después de un largo tiempo. Por la puta madre. Pero es que de verdad... Joder. O sea. Es que... Es... Es acojonante como... Como es tan difícil. Y es más que todo por las inversiones. Es que de verdad... Ellos invierten como un... Como si no hubiera un mañana. Pero bueno. Logré ganar. Que es lo importante. Con este... Gran bicho que ni siquiera utilicé en toda la contienda. Pero bueno. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Muy bien, ¿eh? Es inevitable que se produzca un cambio. En Raw. Joder. Pero lo que se va a producir un cambio es aquí, güey. Ya yo estoy... Está a los cojones, de verdad. Pero... Pero bueno. La verdad es que está bastante entretenida la historia. Para mí, ¿verdad? Obviamente. Y nada. Pues... Seguimos aquí. Here we go again. Y pues nada. Yo creo que seguimos, ¿no? O sea. ¿Por qué no? Ah, bueno. Tengo que ir a hablar con... Me imagino que me conviene en General Manager, ¿no? Y me dieron 400 puntos de experiencia. Me quedo... No, o sea, no es... Ay, mierda. Bueno, estamos a menos de una semana de Royal Rumble y Media Coffee Kingston. Este hijo de puta. Me cae mal, la verdad. Me cae bastante mal. Y no quiero ni saludarlo. Así que... Vamos a ver qué es lo que quieren... Ah, Sean Wickels. A ver. ¿Qué quiere? Opa. Opa. O, o. Uy, man. Se está... Se está... Se está cagando en él, en pocas palabras. Uy, pero ¿qué es esto? Bueno, a parecer tenemos que ir al vestidor a ver qué chingados quiere... O qué está haciendo con su bendita existencia el Big Show, porque es el cabrón más gigante de toda la empresa, a menos de que sea el negro chocolatero de Mark Henry, ¿no? Que no creo. Pero bueno, es el Big Show. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué te pasa? ¿Qué te agobia? A ver. Sí. Ajá. 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 Bueno, hey. Eh, o podría ser tú. Este... ¿Qué más dicen? Me gustaría quedarme aquí escuchando tus amenazas, pero tengo que prepararme para un evento principal. ¿Por qué no vas a calentar al público? Lo van a flipar cuando me vean. Bueno. No, no, no entendí. Pero bueno, al parecer hay que salir. No. ¿O qué, qué, qué está pasando? Ay, no. Lucha en el backstage. Dice, para conseguir la victoria en este combate debe realizar al menos seis llaves utilizando objetivos. Ustedes lean mientras yo le doy la paliza al Big Show, ¿no? Bueno, si invierto también, o sea, es que... Pero... Sí, pero me va a violar a mí y yo no lo voy a terminar haciéndole absolutamente ni una mierda, güey, güey, güey. Qué hijo de... Uf, qué silletazo, güey. Y le das... Puta, me quito la silla. Hay que hacer con seis objetos de la silla y me cago en su puta madre. Me cae mal cuando empiezan a hacer eso de quitarse el tiro, güey, güey. O sea, qué patada me acabo de comer también. Eso es otra, güey. Ay, porque a mí... Bien. Bastante bien. Ni de vergas. Vamos. No llega. No, pero ¿qué estoy haciendo, güey? Suave, 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 güey, suave, suave. Suave. No, no. Ah. Pero es que me van a violar y yo no voy a terminar haciendo... No. Codazo. Me cago en la hostia, eh. De verdad. ¿Por qué es tan complicado hacer? Me... Pero es que me pudro en la existencia de este cabrón, eh. Ni vergas. Ay, me perdió. Contra el sillón. Ay, primer punto. Al fin un punto, eh. Y vale que son bastante complicados de conseguir, eh. Contra el televisor. No. Contra la pared, no, cabrón. Bueno, me invirtió. Contra el televisor. ¿Por qué no caes? Pues no sé, güey. Pregúntale. Porque yo ni... Ni yo tengo la... La... La existencia, iba a decir. Ni yo tengo la respuesta. Joder. Es un... ¿Qué hay que hacer acá? Bien, 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 bien. Sí. Bien, sí sale. Sí sale. Vamos. Cabrón, vamos. Vamos a hacer el movimiento personal. Sí. Bien. Vamos a debilitar lo más de la cuenta, ¿no? Ya. Porque si no se rinde y... Sí, nos... Nos... Se levanta. Y... Me invirtió. Y se va a ganar un Braker. Go, Braker. Go, Braker. Ahora sí. Intentemos otra vez. Bueno, yo también estoy muy dañado contra... Bueno, vengamos para acá, ¿ok? Acá hay otra... Tipo estantería o algo así. Y aquí también se puede hacer eso de... De pegarlo. Vamos. Ay, me invirtió. Me invirtió. Me invirtió. Me invirtió. Me invirtió. Y no pude invertir. No. No. Perdí. 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 Bueno, voy a intentarlo otra vez porque obviamente tengo que ganar el combate para seguir avanzando. Pero nada, dice, no voy a dejar que el Big Show me derrote en mi propio vestuario. Bueno, voy a poner un cortecito y ya ven. Bueno, gente, lo he logrado. Al fin derroté al Big Show. Al fin. Vamos a ver cuál es la cinemática para despedir este video. Y, sí, despedimos el video porque ya hemos hecho tres combates. Tienes muy mal aspecto, Show. Como buen amigo que soy, voy a tener que sustituirte en el... ¿Dónde está el Big Show? ¿Está hablando solo o qué? No, está abajo de nosotros, bueno. Con razón, no lo veo. Pero bueno, aquí, con este gran panorama de la cámara, nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pues, qué bueno. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!